A ver, tengo que tirar, golpear gongs, ok, este gong, aquí hay dos, pero necesito, ajá, necesito el este, por lo menos necesito mi, señor barra baja chango, dice, porque al megabuzz le ponen voz como de angustia, angustiado por el temblor, te agarré el temblor megabuzz, estaba cagando, esto, que bueno saberlo, y saliste así, señor barra baja chango, dice, 5, 8 de intensidad, megabuzz jacob, poquito, bajito, es mi peor pesadilla que me encuentren en el baño con los pantalones abajo, quien, el temblor o una persona, dice, en Oaxaca 5, 8 es como destapar una coca agitada, exactamente, no, porque no puedo, ¿Por qué no sirve esta arma? Está rara, esta arma cuando apuntas está chida, pero cuando quieras utilizarla así sin apuntar, está medio complicado, no me dan miedo los temblores, me da miedo que me encuentren muerto en el baño, jajaja, muerto en el baño, con los pantalones abajo, haciendo no sé qué cosas, ese jacob es bien raro, ¿dónde está el gong? ¿o no hay un gong? ¿ya se rompieron un gong acá? ¿qué tiene que estar, no? Megabuzz jacob, dice, estaba viendo la entrevista de Jordi Rosado con Javier Ibarreche, ¿qué tal qué dice? hazme un resumen de esa entrevista, que se gastó 20 mil en un table, Uff, qué rico, gastaría lo mismo, creo, Sifi Barra Baja Place, dice, hola, de la vida galante, ¿qué anda Sifi? ¿qué haciendo? ¿qué dices? ¿qué cuentas? ¿andas cuidando tu descendencia? Megabuzz jacob, dice, lo primero que hice fue meterme al stream, se me olvidó preguntar por la bendición, jajaja, que mala onda Megabuzz jacob, por cierto, dice, allá en el establo de México no se sintió, ¿qué tal tu bendición Megabuzz? ahora que te acuerdas de ella, Megabuzz jacob, dice, el premio del año para el mejor papá del mundo, Uff, qué buena onda, ¿eh? Puros papás modelos, vienen aquí a este stream, Cajes del ser papá divorciado, Jajaja, trucos en una moto, luego, contenedores en una partida, 25 jugadores en una partida, ok, Se va a escuchar culeros y solo pregunto por él y no por su mamá, jajaja, Bueno, digo, pues algo la dejaste, ¿no? No creo que haya tanto problema si no preguntas por la mamá, pienso yo, no lo sé, Tampoco creo que le importe mucho, jajaja, Qué mala onda, y la verdad es que, pues, es posible que no, es posiblemente no, ¿eh? Posiblemente. Ok, contenedores registrados, perfecto. Megabuzz jacob, dice, no te cases, Omi, es una trampa que nos pone la vida. Creo que muchas personas podrían estar de acuerdo contigo, menos el Sifri, el Sifri sí es feliz, El Sifri de hecho vive el sueño, qué buena onda, qué buena onda. Ah, mira, una partida con un vehículo, ok. Entonces vamos por una motito. Moto, 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 moto. Megabuzz jacob, dice, ¿Chango también es casado o no? Sí, es casado, bueno, creo que sí es casado, o sea, no recuerdo, pero sí tiene familia, pues. Moto, 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 mami. Moto, mami. Moto, mami. Ah, qué baboso, me equivoqué, ah. No sé hacer trucos con la moto. Nunca perdí. Ay, qué idiota. No me vasando brincando, la estúpida. Ay, no, 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 mi moto, ah, mi moto, mi moto, ah. Ah, perdí una moto, ¿dónde está? Ah, no, ah, 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 ah. Dice, compra un Switch. Nel. Megabuzz jacob, dice, está en oferta según el elote sin chile. Ah, sí, sí, está como en 4.000, ¿no? Dice, estaba haciendo contratos en Road Company. No, me mato. Maldito. Ah, va, va, va. No sé por qué me baila si ni siquiera le puse ninguna... No le puse resistencia para matarme. O sea, ¿pa' qué baila si ni hice nada? Güey, baila cuando te pongan... Se te pongan resistencia a la muerte. No bailes cuando nada ni siquiera te andas haciendo caso. No te enojes a mí. No me enojo, me hacen enojar. Ah, ya tengo el meteorito rojo. Vamos a ver... Opté en puntos por hacer trucos en una moto, casi... Sí pude lo de 2.500, hijo de su madre. No, no pude. Hasta 25... Quedan 25 jugadores. Ok. Ok. Falta... Ah, no, son 100.000, su madre. Bueno, creo que lo del carro sí lo puedo lograr. Mega Bass Jacob dice... Sortea un Nintendo Switch en el stream. ¿Me lo pagas? Para poder sortearlo. Si eres chingón y lo pagas, lo hago. Si no, pues entonces, ¿pa' qué no? Pídele a Didi. Mega Bass Jacob dice... Un momento. Pídele a Didi. Sí, es cierto, ¿no? A los 26.000 pesos que me quiere dar el señor Didi. No, gracias. Tengo muchas deudas. Cero de interés en el primer préstamo. Tengo muchas deudas. Estoy bien así, lo siento. Para que le agarres cariño al stream. Mega Bass Jacob dice... Para que vea que tengo que hacerlo muy de a huevo al stream para poder ganar dinero. Todo el que esté en el stream está condenado con el pasito perrón, ¿eh? El pasito perrón fue el culpable de haber entrado a la pandemia, recuérdenlo. Así que ni modo. Dice... ¿De qué es tu playera? PlayStation. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Chale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Mega Bass Jacob dice... Te voy a mandar una de Proyector XD. ¿Tienes ahí? ¡Mándala! Será bien recibida. Mega Bass Jacob dice... Pero tiene el logo más pitero que el de Scream. No, que muy chingón. ¡No! ¡Ah! Mega Bass Jacob dice... ¡Puro Botcito! ¡Ay! Me está matando el Botcito, ¿eh? Ah, voy a matar Chale Chale Me lo merecía Mega Bass Jacob Dice, chale Eres un estupido Perdóname, lo que te dije, lo que oíste Me lo merezco Entonces, visto la playera que ustedes quieran En el stream para darles promoción Por ejemplo, esta es de Playstation Promoción de Playstation Ya saben Y luego la de Proyector XD Para la próxima cuando me manden la playera Y así Poco a poco voy a ir Promocionando sus Sus proyectos Señor Barra Baja Chango Dice, playera de Tlaxcala Si existe Uff, sería chingón Se viene el mundial de voleibol En mi pueblo otra vez Va a estar interesante entonces Nada mal, nada mal Ya me llama la atención A lo mejor que Tlaxcala nos pueda ofrecer Dice Ponen arena de mar en las plazas Y por las noches se revuelcan Los perros callejeros Los gatos van a cagar A la arena De mar Para que los niños vayan en la mañana En las tardes a jugar Jejeje Sin pedos de esa No hay por acá Y aprovechan Arena de calidad Para los gatos Dice A poco hay playa en Tlaxcala Señor Barra Baja Chango Dice Hay playa Y lo que quieras Somos una simulación De la Matrix Yo acabo de aprender Kung Fu Megabast Jacob Dice Pensé que el mapa de Fortnite Estaba basado en Tlaxcala Jejeje Megabast Jacob Dice Es como la simulación De Black Mirror No No me mates No me mates No Ah Ay wey Todo porque Hace la pinche Mision estúpida 115 apenas Hijo de perro No que no me maten Por favor Megabast Jacob Dice Vos contra vos Un enfrentamiento épico Claro 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 Aquí todo lo mejor del mundo Para ti Megabast Todo lo mejor del mundo Para ti Para ustedes Ustedes son los viewers Que hacen esto posible Que hacen de este stream Tan exitoso No Puta madre Necesito el link Que se deje de ganar Porque la misión es En una sola partida Puta Me faltan 50 de daño Megabast Jacob Dice Busca otro bot Eh Pues aunque no lo creas Está complicado Encontrar bots Pero puedo golpear A las A las gallinas No No me contó El daño No ¿Dónde estás? No 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 veo que me cuente Ah Si Me contó Qué bueno Ya casi me mata Soy el mejor del señor Fortnite ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! Megabast Jacob Dice Saca el Skort ¿El Skort? ¿Cuál Skort? ¿El Skort? ¿Aun las Que saque el Skort? Pues ahorita En su momento Megabast Ahorita Es momento familiar Perdón Pero No es momento Andar Andar buscando Esas cosas Megabast Jacob Dice Más vale una cariñosa Que una mentirosa Ah, que poca madre Por cierto, ya saco antihumanía En su sistema de este No legal de De streaming Dice No vale la pena Parece que no, eh Veo que mucha gente no le gustó Digo, sinceramente Yo quería ir a ver al cine, pero pues Después de ver que no no había muchos no había, las reseñas no le ayudaron pues dije, no, mejor me espero a verla de manera no legal ya van a correr al actor de Kang ah, si no, porque le partió la madre a una morra, no que bueno, por pasarse de pendejo Mega Bass Jacob dice, violencia doméstica era su esposa, era su esposa era su esposa ya no me enteré bien, si era su esposa o que pedo Mega Bass Jacob dice, ya se va a estrenar Guardianes de la Galaxia falta poco, no Mega Bass Jacob dice, su pareja Mega Bass Jacob dice, planeta no sé Mega Bass Jacob dice, la palomera está bien chida no mames, a poco van a sacar palomera de Guardianes de la Galaxia uff, quiero verla no la he visto, eh Mega Bass Jacob dice, brilla tiene luces ya me interesó a ver 25 jugadores tengo que sobrevivir dos veces ching en azul pensé que era una sola vez que estafa bueno, vamos a morir que para eso nacimos no, diablos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver en el Twitter en el TikTok a ver ah, no mames está muy chida es metálica, no no mames es lámina es lámina de latón está muy chida ah, no mames está muy chida pero, ¿cuándo empiezan a salir esas palomeras? tengo que ir a ver a Cinépolis es que luego se atascan esos hijos de super malditos desgraciados maldita sea si la quiero se ve muy bonita más que nada por la lo coleccionable que es dice se las quedan los empleados ¿verdad? culeros y luego las andan revendiendo malditos dice las revenden en Mercado Libre y Marketplace dice pero según yo ya les están prohibiendo venderlas antes ah, qué mala onda si la quiero se ve muy bonita y esa era bien cara ¿no? como en 300 varos o sea nada más en el preestreno o estreno Megabuzz Jacob dice para que ya no se las roben los perros los perros sí, son unos malditos desgraciados la neta Megabuzz Jacob dice les gana el hambre bien culero Sifibarra baja place dice ya regresé fui a atender problema de fémina derramando agua sobre teclado de mi PC XD no chingues qué horrible se salvó el teclado puta madre maldito desgraciado Sifibarra baja place dice lo puse a escurrir y yo creo que no sobrevive V qué mala onda no puede ser vas a necesitar un nuevo teclado Megabuzz Jacob no hay de otra dice alcohol isopropilico Sifibarra no es que es agua no se seca va a causar mucho daño Megabuzz Jacob está muy chida la tarjeta dice ponlo a secar en el sol probablemente probablemente sí Sifibarra baja place dice dice que me va a comprar uno nuevo así que lo dejaré morir XD Megabuzz Jacob dice yo también quiero vivir ese sueño señor Sifibarra voy a aventar una última partida voy a ver qué misiones me hacen falta me falta un chingo de la moto creo que voy a llegar a los 25 jugadores a ver si llevo a los 25 entonces voy a llegar a los 25 y ya termine aquí con esto creo que con eso me van a dar los últimos puntos de experiencia para llegar por lo menos al nivel 80 me salvó Megabuzz Jacob dice ahorita que te ando viendo bien así cuando te concentras te pareces a ICI ¿a quién? Megabuzz Jacob dice no a maldita sea a Ete el extraterrestre Ete Call Home que te ando